En este video, una singular chica con una fuerza extraordinaria se echó viral en la red. Esto fue captado por una cámara de seguridad. Pero la pregunta es, ¿será real? ¿Por qué no me acompañan a descubrirlo? Mi nombre es Adrián, y este es su canal, Internauta MX. Una colegiala camina por lo que pareciera un estacionamiento. Voltea, para ver si nadie la ve, saca de su bolsa lo que pareciera un perfume. Lo rocía por todo su cuerpo. Se le cae. Al querer levantarlo, lo patea, debajo de un auto blanco. Al no alcanzarlo, decide levantarlo con una mano. Pero no lo alcanza. Baja el auto, y se va del lado de la puerta, el cual con las dos manos le empuja. Levanta su perfume. Como es costumbre, varios entusiastas de lo paranormal, la ufología y las conspiraciones, lo toman como una prueba irrefutable de personas con superpoderes, superpoderes, o seres de otro planeta. Claro está, que nosotros no nos quisimos quedar con la duda, y nos dimos a la tarea de buscar la información. Y esto fue lo que encontramos. Navegando en la red, pudimos encontrar la fuente de este video, en un canal de YouTube. Y nos percatamos que este video fue subido desde el año 2015, en un canal japonés de nombre Ruta 13. El video original tiene como título, un punto de vista sobre el comportamiento que las niñas de la escuela tomaron en el estacionamiento. Este es el video original, el cual podemos ver que está a color. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos fuimos a la página de router13.tokio. Encontramos la información y dice, No somos magos, ¿crees? Se suele pensar que mago es una persona que dobla una cuchara o causa una ilusión. Ciertamente, la Ruta 13, que juega magia por sí misma y ofrece semillas mágicas a magos profesionales. Sin embargo, creemos que Ruta 13 no es un grupo que piensa en planificar cosas y trucos de cada proyecto. Aclaremos que estos creadores no usan el CGI, o imagen creada por computadora, sus siglas en inglés. Solo efectos visuales, solo efectos visuales, y lo usan tanto para shows y publicidad. En la parte de creadores podemos encontrar a tres, los principales. El primero es Tetsuo, como cerebro de cerro, es un creador que ha traído una serie de efectos maravillosos al mundo con la idea de diagonalmente arriba, que nunca antes habían existido y han introducido una serie de sorpresas en los fenómenos sociales. El segundo es Shingo, mago creador de magia. Como brazo de derecho de Tetsuo, ha estado involucrado en el programa de televisión del mago Cerro. La creación del efecto del show, desala durante muchos años. Magura, un master dance y textura que construye todos los efectos de Ruta 13. Soy un asistente formal, un misterioso mago, Truppman, que una vez irrumpió en el mundo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. En la descripción les dejaré los enlaces y las fuentes de esta información. No olviden activar la campanita, no olviden suscribirse, darle manita arriba y compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.